Este dispensador es muy fácil de recargar. Para abrirlo, simplemente deslizamos hacia arriba la cubierta, retiramos la caja vacía e instalamos una nueva. Es muy importante sacar solo el área prepicada, ya que la base de cartón servirá para sostener los cobertores dentro del dispensador. Instalamos la caja y luego encajamos nuevamente la cubierta en la base que está en la pared. Y el dispensador de cobertor de WS estará listo para ser usado. Y recuerda que con el ICC ahorras en costo y no en calidad. Cualquier consulta o solicitud, no dudes en contactarnos.